¿Qué tal gente cómo están? Sé que debí hacer algo más elaborado para esta noche de brujas, pero por falta de tiempo les presentaré otra entrega hablando de estos intentos de historias de terror que sólo asustarían a un niño de 6 años XD. Espero que para Navidad traiga otro vídeo más adecuado para ustedes. Pero bueno dejemos de hablar de mi triste vida que a nadie le importa, especialmente a los pajeros de mierda que me piden dibujos gratis. Malditos muertos de a... En fin, sin más que decir, comencemos de una vez que quien más va a sufrir soy yo. Decidí verme todas las películas y especiales de Evestria Heroes, que por suerte están subidas en YouTube sin ningún tipo de copyright. Me vi desde la primera película, hasta el último especial, que si mal no recuerdo, fue Crisis Vacacional. A nadie le importa. Luego de eso, quise salir de YouTube para jugar algunos juegos, pero en eso, me llegó una notificación extraña, que no era de un youtuber como Yukos y o no Fernan, sino que era, un vídeo de My Little Pony Evestria Heroes. Y ya comenzamos mal, pero era lo que esperaba. Convenientemente te llega un mensaje de un hechicero para que veas un especial que jamás en tu perra vida sabías de su existencia, el cual te promete que será una experiencia inolvidable, aunque en el mal sentido. Y al parecer, era un especial, pero este, tenía la miniatura negra, y solamente decía, especial de MLP Evestria Heroes. Me sorprendió lo que vi, y me emocioné, ya que al fin sacaban algo nuevo de la serie. Así que, hice click en la notificación, y se abrió el vídeo. Lo extraño era de que se me puso en pantalla completa automáticamente, pero no me importó mucho. Ya que eso era lo que estaba a punto de hacer. Así que me recosté un poco del sillón, y empecé a mirar el especial. Pero desde aquí, comenzó lo raro. Cuando se puso la intro, estaba diferente. Ya que la intro tenía un filtro de color rojo, y la canción estaba un poco glitcheada. Pero pensé que se trataba de un especial de Halloween, a pesar de que faltaba mucho para eso, así que seguí mirando el especial. Al terminar la intro, apareció una portada del especial, que me sacó mucho de onda. El título del especial de... Hacía, el peor error de Rainbow Dash. Y en la portada, estaba Rainbow Dash, pero ella tenía una cara triste, mientras que abajo de ellas, estaban las main 5, muy molestas sin saber por qué estaban así. Y en una parte estaba la dulytumana, pero ella estaba en el suelo, acostada, y con los ojos cerrados. No sabía cómo ponerme en ese momento, pero como dije, pensé que era una especie de especial de Halloween, así que no me preocupe tanto, y seguí mirando el especial. Uy sí claro, totalmente creíble la imagen de presentación. Algo que quiero destacar es que casi todos los que hacen creepypastas de esta franquicia, no saben hacer un buen título para que realmente parezca un episodio perdido, si no miren este collage, que fácilmente se puede hacer en 10 minutos o menos. Pero bueno, tampoco puedo exigir tanto debido a que no todos son dibujantes, pero por lo menos pongan un poquito más de esfuerzo en sus presentaciones. El especial comenzaba, en un bosque de noche, y en ese lugar, estaba la misma Rainbow Dash, pero estaba súper asustada, y corriendo de algo que yo no sabía que era. Hasta que vi que detrás de ella, la perseguía una sombra, pero tenía una forma, muy similar a alguien, pero no sé quién. Rainbow Dash seguía corriendo y corriendo, hasta que por un descuido, ella se tropezó con una roca que estaba en el suelo. Quiso levantarse, pero la sombra la alcanzó, ella estaba asustada, y con unas lágrimas en los ojos, vio la sombra que estaba junto con ella. Así que Rainbow Dash le dijo a la sombra, Maldito conche tu mara. Pero la sombra no le hizo caso, y con un cuchillo, estaba a punto de matarla. Hasta que en ese momento, Rainbow Dash se despertó, resultando que era una pesadilla. Yo me quedé sorprendido, porque nunca recordé que en Eggstria Heroes, había en este tipo de escenas terroríficas, y más siendo una caricatura un poco infantil. Pero igual, seguí viendo el episodio. La escena cambia a la escuela, en donde suena el timbre, y todas salen de la escuela. Sin embargo, estaban todas, menos huirí por alguna razón. Todas vieron a Rainbow Dash, que estaba muy asustada, así que Applejack le preguntó a Rainbow Dash. ¿Qué onda, weona? ¿Qué chucha te pasa? ¿Y a vos qué te importa, maraca conche tu maré? ¿Qué tendráis metiendo en mi vida? Las demás se extrañaron del comportamiento de Rainbow Dash, pero sin tomarle importancia, cada una se fueron a la casa. Rainbow Dash hizo lo mismo, pero en sus pensamientos, estaba asustada de que su pesadilla, podía ser realidad. En la siguiente escena, estaba la casa de Rainbow Dash, en donde ella estaba acostado, durmiendo. Pero en eso, se despierta, ya que escuchó como rompían su puerta. Rainbow vio quién fue el que hizo eso, pero resultaba que era la misma sombra de su sueño, y con el mismo cuchillo. Solo que este, tenía apariencia de una mujer, y ahora se me hacía más familiar. Rainbow se asustó demasiado, intentó huir de ella, pero la sombra, la atrapó, la estrelló contra una pared, y esta, con su cuchillo, la iba a matar, en su cabeza. Pero cuando estaba a punto de matarla, otra vez se despierta Rainbow Dash, más asustada de lo que ya estaba. Joder, es que también Rainbow es una pendeja, ¿por qué rayos no le cuenta a sus amigas de las pesadillas que está teniendo y así poder ayudarle? Oh claro, sus amigas son igual de idiotas que ella. Así que para quitarse el miedo, ella fue abajo, para la cocina, a ver si había algo para comer. Pero en eso, tocan la puerta, y ella decidió ir a ver quién era. Pero cuando abrió la puerta, estaba Duilid, pero tenía un cuchillo. Yo me sorprendí un chingo, porque ahora me di cuenta, de que la sombra que estaba soñando Rainbow Dash, era Duilid. Pensé que la iba a matar, pero vi que ella no tenía un rostro malvado, así que solamente quería ver lo que sucedía. Oye Rainbow Dash, quería saber si te gustaría. Pero cuando Duilid estaba a punto de decir algo, Rainbow Dash vio su cuchillo, se asustó demasiado, pero en un impulso de desesperación, y de furia, pensando de que Duilid la iba a asesinar. Le da un fuerte puñetazo a Duilid, que la manda hacia el suelo, haciendo que soldara el cuchillo. En eso Rainbow Dash se abalanza contra Duilid, y empieza a ponerla vacías veces en su cuerpo, como sus brazos, estómago, piernas, e incluso, en sus dos lolas, y gracias a eso, Duilid soltó sangre, pero esa sangre era caricaturezca, pero un poco real. Yo me quedé muy sorprendido, pero con mucho miedo, trato de quitar el video, pero algo me impedía hacerlo, así que solo seguía mirando la masacre. Que masoquista eres mamón, pero más que eso, un tremendo perezoso. O sea, si lo que estás viendo se está tornando muy violento y difícil de ver, lo más lógico es apagar la computadora y así no seguir traumándote. Pero no, tu flojera no te deja usar la cabeza. Pero en esos momentos llegan las Mame 5 a la casa de Rainbow Dash, pero ellas se quedaron con cara de sorprendidas y perturbadas, porque vieron el cuerpo sin vida de Duilid. Ellas le dicen a Rainbow Dash, ¿qué pasó? Rainbow Dash no decía nada, estaba súper asustada y triste, pero a Plejack y las demás vieron que en una de las manos de Rainbow Dash tenía un cuchillo. Así que Pinky y Fluttersy comenzaron a llorar, pero Raviti, Sunset y Aplejack se enojaron muchísimo con Rainbow Dash. Pero Aplejack se encabrona demasiado y empieza a golpear repetidamente a Rainbow hasta dejarla muy lastimada. Ya no vale seguir con esto, debido que al final las chicas empiezan a insultar a Rainbow como niñas de preescolar. Pero eso basta para que ella se suicide clavándose el cuchillo en el corazón, habiendo otras formas de lidiar con la culpabilidad, como por ejemplo entregarse a la policía. Pero no, si no hay sangre ni matanzas brutales no hay creepypasta XD. En conclusión, a pesar de lo cliché y ridícula que es en algunas ocasiones, es la más digerible por decirlo de esa manera. Lo único bueno es que se murió la pendeja de Saituai, el personaje más insoportable e hincha pelotas de Equestria Girls, incluso mucho más que la propia Rainbow Dash y su castroso ego. Coño, hasta mi amiga Zoe 975 odia a esa nermamona. Pero bueno ya dejando mi berrinche, pasemos con la siguiente creepypasta. Era las 7 de la mañana, yo estaba desayunando y casualmente estaban pasando la película de Equestria Girl 2, Rainbow Rocks, así que me dispuse a verla. Era temprano después de todo, ya que tenía que ir a clases al mediodía. ¿Crees que me importa? Así que me daba tiempo de verla completa. Ya cuando la peli terminó, me fui alistando para ir a mis clases. Espera un momento wey, dices que cuando eran las 7 am estaban poniendo en la tele Rainbow Rocks, y cuando la terminaste de ver te alistaste para ir a tus clases de las 12. ¿Cuánto duró la puñetera película? Ni que fuera la liga de la justicia de Zack Snyder. No jodas, si no sabes calcular el tiempo mejor no hagas de nuevo esto. Llegando a la universidad, estaba nervioso porque tenía un examen de matemáticas, y no había estudiado nada. En fin, entré a mi correspondiente salón, y me senté en un escritorio. Ya iba a empezar la clase de contabilidad, y al salón llegaron 3 chicas nuevas, y digo nuevas porque nunca las había visto. No, no, ni se les ocurra pensar que en realidad son las Dazzlings haciéndose pasar por chicas completamente distintas y que vinieron al mundo real por sus santos cojones. Las chicas eran muy lindas y pensé por un momento que eran hermanas, ya que tenían colgantes idénticos, con la misma joya color rubí en cada uno de los accesorios. Reitero, no piensen que son las sirenas, no, no para nada, como se les ocurre, todo es mera coincidencia. Les dije que sus collares eran muy lindos, y ellas, se los cubrieron con las manos, y sin decir nada se alejaron de mí. Quise decir algo, pero, supuse que había dicho algo grosero, o no sé, así que las dejé tranquilas. En la casa de la vida, y ahí va a empezar la clase de marcas, yo estaba en el salón con un chico, y a lo lejos vi al profesor preparándose, para hacer el examen, pero de pronto las tres chicas aparecieron, junto al profesor, y lo saludaron, y empezaron a conversar con él, pero de repente pareciera, como si le cantaran, pero no estaba seguro. Puta madre, mejor adelanto esta parte que se está poniendo muy tediosa. No se preocupen que no pasa nada interesante, solo es el prota contando las cosas extrañas que están pasando en su universidad a raíz de la llegada de esas misteriosas tres chicas, como la desaparición de su profesor, de sus amigos, de casi todo el salón. Que reitero, no crean que son las sirenas. Al despertar me encontraba en un lugar oscuro, y además estaba amarrado en una silla, estaba muy asustado, y agitado. De pronto, de las sombras aparecen las chicas, y una de ellas me dijo, vaya, yo tenía la sensación de que ibas a meterte en nuestros planes, y pues creo que tenía razón, pero más vale prevenir que lamentar. Yo no entendía nada, qué clase de planes, ellas se rieron maniáticamente. Y me dijeron, que pues que el profesor, y mis compañeros, desaparecieran misteriosamente, no era coincidencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Al parecer ellas los absorbieron, no solo su falta de armonía, también sus cuerpos, en sus colgantes mágicos, ya que según ellas, en esta dimensión, la falta de armonía era más grande, que tenían no solo que absorber su energía de discordia, también todo su cuerpo. Esas palabras me resultaban familiares, pero no podía ser posible. De pronto, una de ellas dijo, sí, es lo que piensas. Yo me quedé atónito, al escuchar eso, porque resultaba que las chicas, Verónica, Fernanda, y Luciana, eran en realidad, Adagio, Sonata, y Aria. ¡Por un demonio lo que faltaba! Con esa revelación mataste toda la historia amigo, y por eso no pienso seguir más. Aunque con las imágenes era más que predecible lo que iba a pasar. Pero sinceramente hubiera sido mejor que hagas personajes que estén inspiradas en las Dazzlings, pero quitando esa mamada de la magia y robar la energía vital de las personas, o que personajes de caricaturas lleguen a la vida real, es una terrible idea y más que eso, muy ridícula y cringe. Hay muchas formas de crear personajes aterradores inspirados en cosas infantiles, siempre y cuando no sean un copia y pega. Y lo siento pero por más que tu narración sea con voz real, no lo diferencia de una creepypasta mediocre y fantasiosa narrada con lo que endo. En fin, sigamos con la siguiente que aún puedo soportarlo. Me quedé despierto toda la noche para ver vídeos en mi celular mientras que toda mi familia están dormidos. Cuando estaba viendo YouTube, quería ver un episodio de MLP Xtria Girls, ya que amo esa serie. Y uno de esos vídeos me encontré con un episodio perdido de Xtria Girls que alguien lo habrá hecho. Qué cagada, pero qué pedazo de mierda. En serio, en serio. Y decidí de verlo ya que me llamó la atención. Cuando empecé a verlo el intro de Xtria Girls sonaba raro, como así. Y cuando empieza el episodio el título se llamaba Una masacre de broma. Al ver ese título me dio un mal presentimiento de que algo va a pasar ya que es la primera vez que el título de Xtria Girls tiene un título amenazante pero me quedé aún viendo el episodio como se trata. El episodio empieza en la ciudad de Canterlot City en donde se muestra a Fluttershy cruzando la calle hasta que se encuentra con Pinkie Pie. Ella le saluda muy amablemente. Pinkie Pie le dio una sorpresa a Fluttershy y le da una lata de manis. Fluttershy aceptó su regalo y cuando lo abre Fluttershy empezó a asustarse. Ah, una sepiente. Pinkie Pie, ¿por qué hiciste eso? Casi me da un infarto. Ja, ja, ja. Feliz día de los inocentes. ¡Ay, coño de su madre! Ay, no me jodas, ¿qué clase de actitud de mierda es esa por parte de Pinkie hacia Fluttershy? Ella es divertida y bromista pero jamás le haría esas cosas tan ridículas a su amiga, especialmente por lo tímida y sensible que es. Con ver esta escena me imagino algo más o menos así. Hola Pinkie Pie, ¿cómo estás? Hola Fluttershy, te tengo una linda sorpresa y te va a encantar. ¿En serio? ¿Y cuál es mi sorpresa? Bueno eso es todo, nos vemos otro día perra miedosa de mierda. Jajajaja Fluttershy, se va triste por lo que le hizo Pinkie Pie hasta que Fluttershy se choca con Rainbow Dash te pasa algo Fluttershy es que Pinkie Pie me hizo una broma muy cruel ella me dio manis en lata pero cuando lo abro salió serpientes reales y eso me asusto mucho y Pinkie Pie se rio de mi diciéndome que era una broma pero para mi no lo fue dice eso Fluttershy que no para de salirles lágrimas Rainbow Dash sintió muy mal lo que le pasó a Fluttershy y decidió ayudarla Diciéndola que hablara con Pinkie Pie y diciéndola que le da su confianza y le da la mano para ayudarla Fluttershy se sintió mucho mejor y le da la mano a Rainbow Dash Pero cuando Fluttershy le da la mano a Rainbow Dash Fluttershy sintió corriente eléctrica y le dobió ¡Aú! ¿Por qué hiciste eso Rainbow Dash? Ja ja ja, caíces, feliz broma Pinkie me hizo una broma muy cruel, me dijo que me daría un regalo Y me golpeó tan fuerte que me perforó un pulmón Espera, ¿para qué es ese bate? ¿Eso te pasa por pendeja de biluche y no reírte de las bromas? Ahí te quedas por llorona, guajajajajajajajajaja Hasta que Fluttershy se encuentra con Rarity Rarity le hace un favor a Fluttershy que se ponga un vestido nuevo que hizo Rarity Para que se lo pruebe Y lo lleva a su boutique Fluttershy a ponerse el vestido se sintió muy adorable y hermoso Al ponérselo y le dice a Rarity ¿De qué está hecho? Hasta que Rarity le dice esto Está hecho con pelaje de animal Este día ha sido horrible Rarity Sí, pero yo sé que tú me comprendes porque eres generosa y amable No es así querida amiga Oh diablos, ¿qué hice? Ensucié mis botas Mejor me voy antes de que venga la policía Mientras que yo Eso sí fue bastante de la raya ya que Lo que le hizo Rarity a Fluttershy Fue muy cruel y se pasó demasiado Rarity con esa broma Ya que de verdad le rompió los sentimientos a Fluttershy Y básicamente es eso Las chicas siendo unas hijas de puta con Fluttershy Por el día de las bromas Haciéndole la vida a un tormento Ajá, ajá, ajá ¿Cómo pudieron hacerme esto mis amigas? Eso me lastimo de verdad Eh güey Vas a llorar Porque mis amigas me maltrataron así No se trata a una amiga y menos a mí Así no es la magia de la amistad ¿Ahora qué puedo hacer? Espera un momento Ah, vamos Fluttershy Hoy es semana de bromas Y tú también deberías hacer eso una vez Twilight me dijo que algún día tenía que hacer una broma Eh Entonces les haré la mejor y peor broma en toda su vida Para que aprendan con quién se meten ¡Cállate! Mierda ya no puedo más con esto Si hay algo que no soporto es la mala redacción Es casi como una kriptonita para mí Y bueno sobre la historia ¿Qué más puedo decir? Todas las personajes tienen personalidades Nada que ver con sus versiones originales Y son unas malditas perras con Fluttershy Sin embargo Esta tampoco se salva Porque no solo es tímida También es una completa idiote Cae fácilmente en las bromas de las chicas Que por cierto con amigas así ¿Quién necesita enemigas? Y al final ella cae en la locura Por lo que las mata de las maneras más sangrientas Y crueles típicas de las Krippies promedio Que solo atrae por el morbo El lujo de detalle de las escenas violentas Joder, está al mismo nivel que la matanza de Sonsec del anterior video ¿Saben qué? Estoy ya al borde del suicidio Pero creo que puedo con una más Así que vamos con la última de la noche Tú te seguro conoces la película del año del 2015 My Little Pony Equestria Heroes Los Juegos de la Amistad Una película que a mí miraba en la televisión Por en el canal infantil Discovery Kids Yo lo miraba mucho muchísimo con esa película Porque a mí me gustó mucho que me agradó mucho Yo me empecé a crecer como todos Y esa película me olvidé que lo recobré Yo aún recuerdo que lo miré esa película en la televisión Por en el canal Discovery Kids Cuando yo puse en el canal Discovery Kids Lo busqué Puta madre ¿Es realmente necesario poner fragmentos de la película? ¿Que no te importa el copyright o qué? Pero más que nada Apenas iniciamos y me quiero pegar un tiro ¿Qué clase de redacción hecha con las nalgas es esa? Por el amor de Dios Antes de hacer sus videos Revisen bien vuestra ortografía Para no empezar de esta manera tan atroz Cuando el reloj sonó a las 1 y 50 de la madrugada Me levanté y encendí la televisión Y puse el canal Discovery Kids Estarando una serie que lo estaba dando Pero cuando terminó en la serie que estaba dando Empezó la película Cuando yo me senté en la silla de la casa Me senté y puse viendo la película Estaba Sonset Shimmer corriendo tan rápido A la escuela Cantelot High Y no estaban las Manefife en la escuela Como la versión que miro Que aún no recuerdo Solo está la Dulid del mundo humano Investigando datos sobre la estatua De la escuela Cantelot High Cuando lo pudo analizar Datos sobre la estatua Subió a un autobús Y se fue a la escuela Cristal Cuando llegó a su escuela Y su lugar donde ella vivía En su laboratorio de la escuela Y en este momento empezó La intro normal de la película Yo miré que estaba muy normal la introducción Y cuando ya se iba acabando Apareció el título de la película Y apareció un título Luego de que dice los juegos de la amistad El título decía que mire Y asusté con mucho miedo El título decía La masacre de Minaich Sparkle Yo me asusté al ver el título De que como hubo una masacre satánica Que lo va a hacer esa chica amabada A las Manefife Habla bien idiota Habla bien o te mato A Sonset Shimmer Y todos los estudiantes de la escuela Canterlot High Algo terrible lo pasara Pero bueno No hice atención Y me quise viendo la película Cuando la intro se terminó Apareció a Dulid Tumana en su escuela Y que iba a su laboratorio Y se puso en investigar Acerca sobre la estatua De la escuela Canterlot High Que se trataba de un portal Asia a un mundo diferente Ya me tienes hasta la madre Yo me puse asustado Porque salió sus poderes De las Manefife Al collar de Dulid Que era el color de sangre Pero bueno No puse atención Siguiendo Llegué a la escena De donde Sonset Shimmer Se pone furiosa Y con rabia a Dulid Que le dice que no hará Más mortales en su mundo Y en eso Dulid se pone triste Y se va corriendo En un lugar de que estaba escondida Cuando Dulid estaba llorando En cual Apareció un demonio Y en eso Y aquí la película Se puso tan extraño Que antes Dulid se puso tan asustada Que quiso alejarse Les dice al demonio ¿Y tú que quieres de mi? Entonces el demonio Les dice algo muy terrorífico A Dulid tu mana Silencio No seas fallazo Llegué a la escena Donde es la última ronda De los juegos de la amistad Y en eso Que la directora Sinch Le pide a Dulid Que le dice que libera La magia con su cosa Que los posea la magia maligna Esta escena Se le había recordado muy bien Y en ese momento Los estudiantes de la escuela Cristal Y la directora Sinch Cantan la canción Suelta la magia Y todo normal la escena Y cuando la Dulid Se abre su collar Que tiene la magia ¡Ay me cago en la puta! ¡Ya! Ay no No puedo seguir con esto Cada vez que intento analizar Esta bazofia Siento como lentamente Se está formando Un coágulo en mi cerebro Y si continúo Lo más probable Es que me dé un derrame ¿Qué puedo decir de esta cosa? No es una creepypasta Más bien es un método de tortura La escritura es una porquería Es muy difícil entender Lo que está sucediendo Y para añadirle la cerecita En el pastel Tiene los cliches De las creepies promedio Con un demonio sacado De las nalgas del autor Que posea la maldita nerda Para que haga un genocidio A escala mundial Dios santo Creí que el fanfit De Megaman X En Equestria Girls Era lo peor Que había leído Pero no Esta mierda La sobrepasó totalmente Espero que lo haya hecho Un niño Porque si la hizo Alguien mayor Mejor no digo nada Bueno Terminemos de una vez Con este vídeo Que estoy a punto De saltar Del décimo piso Antes de terminar Quiero pedirles una disculpa Por como me exalté En la última historia Pero si supieran Lo mal que pasé Viéndola Entenderían mi dolor Para colmo Analizándola Me di cuenta Que el usuario Tiene más creepypastas De esa magnitud Con una adicción Digna de un niño De 5 años Las cuales no pienso analizar Porque es demasiado Para mi cordura Quizás piensen Que estoy exagerando Así que les invito A verlas Deben entender Que una creepypasta No se centra Solo en escenas violentas O en clichés De episodios perdidos Hechos por el diablo Sino en lo que debería causar O sea miedo Y el miedo No es únicamente Sangre y órganos Es muchísimo más que eso En fin Eso es todo Por esta noche Nos estaremos viendo En otro vídeo Que ahora si les prometo Será más elaborado Y también subiré Speedpaints Para no dejar muerto El canal por mucho tiempo Cuídense Y adiós Ah Y si se preguntan Dónde está Bergastor Pues se fue con la gata Lo que empebra A tenerse Dónde está Dónde está